Que mi vida se sacó yo, que no se atrapó, que no juegue con el amor, con la barra de tu corazón, que mi vida se sacó yo. Esas palmas de mar, que suelen, que suelen, que suelen. Feliz aniversario, comunidad campesina de Maicá, 73 años, contigo. Feliz aniversario, comunidad campesina de Maicá, 73 años, contigo. Que mi vida se sacó yo, que no me estás a buscar, porque yo te he olvidado, mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste. Que no me vas a buscarme, porque yo te he olvidado, mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste. Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo Con ustedes, el finalista de que está en la cárcel Roque, la prisión, y la manera, la congresista Rosa Batra Así inauguramos, el hotel comunal, y las palabras que suenen, que suenen Siempre hay tiempo, de tu y yo, ya no somos nada Y la santa pena, si lo nuestro quedó en nada Como se gana el camino, que yo busco mi destino Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo ¡Esas papas, hermanos! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Eso! ¡Que rico! ¡Buena! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Con ustedes, el finalista de Gisela Bancancel, Roque Gisela Bancancel, Roque La prisión Y la manera De Gisela Bancancel, Roque Así inauguramos El local comunal Y las palmas, las que suenen, que suenen Así es que hay un tiempo, de tu y yo, que no somos nada ¡Aquí! 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 Y las falta penas, y lo nuestro, que no hay nada ¡Vamos a llegar a esta región! Así que en tu camino, que yo busco mi destino ¡Esas papas! Este amor que era puro, por traicionarme lo has perdido Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo Que no me vengas a buscar, porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Que no me vengas a buscarme, porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo Tu traición se aclapó, que no juegue con el amor Con la mano en tu corazón, de mi vida se sacó yo ¡Esas papas, hermanos! ¡Que suelen, que suelen, que suelen! ¡Feliz aniversario! ¡Ven out, que suelen, que suelen, que suelen, que suelen, y que suelen ser Abastarse Roque